Básico, sencillo, adelante, atrás, adelante, atrás, rápido, rápido, lento, rápido, rápido, lento, rápido, ¿ok? Ahora sí, concentran los movimientos con dos lados, ¿listos? Y nos vemos ahora, uno lento y dos rápido, fíjense, lento, rápido, rápido, lento, rápido, 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 lento, rápido, 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 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿eh? Ok, pues hacemos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y luego vamos atrás, abres y juntas.